Hola a todos, ya una vez hayas hecho los ejercicios de funciones lambda y funciones map pues podemos seguir con las funciones filter las funciones filter tienen sencillamente la cuestión de hacer lo que dice su nombre ellos van a coger una colección y la van a filtrar dada una condición ¿cierto? entonces ¿cómo sería eso? supongamos que nosotros queremos sencillamente hacer que de una lista de números vamos a crear una lista de números cualquiera y aquí vamos a poner de vez en cuando unos números pares si yo quisiera obtener de esa lista los números pares por un método tradicional pues sencillamente yo haría lista pares pues al comienzo la iniciaríamos vacía y aquí haríamos por elemento en la lista diríamos si el elemento su residuo al dividirlo en 2 es igual a 0 pues sencillamente ahí se adicionaría en lista pares y acá pues afuera vamos a imprimir nuestra lista de pares listo común y corriente ahora ¿qué pasa? si yo quisiera hacer eso mismo pero utilizando nuestras funciones que estamos aprendiendo en este caso el filter lo primero es que necesitaría una función que me diga si es verdadero o falso que sea par o no entonces vamos a crear una pequeña variable que guarde una lambda en este caso la llamamos par entonces ¿qué va a hacer? va a coger un valor va a pedir un valor o un elemento total de la lista y lo que va a hacer es valor residuo 2 y va a decir vea si ese es igual a 0 pues va a devolver un true o un false entonces en este caso lo único que va a hacer nuestra función lambda es devolver verdadero o falso vamos a reiniciar aquí nuestra lista de pares de hecho vamos a poner el ya menos la diferente lista pares y voy a poner filtrado ¿cómo sería eso? pues al igual que un coma pues toca antes de darle list para que lo convierta lista y aquí sería nuestra función filter y entre filter que iría únicamente esta cuestión que acabamos de hacer la función par coma nuestro objeto iterable que sería la lista de esos números ¿cierto? si nosotros le damos acá print lista pares filtrada nos debería dar exactamente lo mismo que por el método tradicional y en efecto así es ah pero que nota eso significa que si yo quisiera hacer por ejemplo ve solo tráigame los números mayores o iguales a 12 entonces usted lo que quiere es obtener los números mayores iguales a 12 muy sencillo señor lo que vamos a hacer acá es lo siguiente vamos a decir mayores y aquí sería lambda valor en este caso no sería porcentaje 2 ni nada de esto sino sencillamente va a decir mayor igual a 12 entonces esto va a volver un true o un false entonces aquí vamos a poner lista mayores sería igual a la lista y aquí adentro el filter y aquí adentro no se nos olvide nuestra lambda mayores coma la lista de números a recoger y bueno mostremos la pantalla lista mayores y miren 523 32 y 12 y en efecto si vemos la lista son esos números entonces ya muchachos con esto vimos lo que son los filter vamos a dejar aquí en la descripción de este video también sus respectivos enunciados con sus soluciones y la idea es que pues primero tratemos de hacer todos esos ejercicios individualmente y luego ahí sí veamos las soluciones